Y con este aplauso recibimos entonces a Gastón Pérez, creador de contenido financiero. Bienvenido. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Todo bien. Encantado de recibirte. Bueno, muchas gracias por la invitación. Todo bien, por suerte. Gastón, para comenzar, yo te presentaba como creador de contenido de finanzas. Exactamente, sí. Para vos crear este contenido, arranquemos por el principio. ¿Estudiaste algo en particular? Sí, soy licenciado en negocios internacionales, que eso mucho que ver con finanzas no tiene. No tiene. Pero estoy ahora terminando un posgrado en inversiones financieras, que eso sí tiene que ver. Pero más allá de la educación formal, siempre me encantó el tema de las finanzas personales, de la inversión, de hacer negocios de diferentes índoles. Y bueno, empecé a estudiar desde muy chico, libros, cursos y demás, para aprender a hacer lo que hago hoy en día y lo que trato de comunicar también en las redes. Perfecto. Y lo que comunicás, que es lo que decíamos al comienzo del programa, es de repente cómo manejar finanzas personales y no precisamente tener una gran fortuna para ello. Exactamente. Al contrario, como algo más al alcance de todos, ¿no? Sí, totalmente. Antes estaba esa creencia que comentaban al principio del programa, de que para invertir o para poder empezar a tomar el control de tus finanzas, tenés que tener un capital gigante, miles de dólares. Y hoy en día realmente se puede invertir desde menos de 500 dólares de repente, podés estar invirtiendo en diferentes cosas. Así que ya el monto mínimo no es una excusa, es simplemente aprender un par de cosas puntuales que seguro te van a dejar una mucho mejor posición financiera. Buenísimo, me encanta. Y nos las vas a enseñar hoy. Ya está, por supuesto, recibiendo mensajes la producción a través del 099-440-444. El número de la gente. ¿Dónde puedes preguntarle, Gastón, lo que quieras? Lo que quieras porque lo vamos a tener un ratito para sacarnos todas las dudas al respecto. Vamos a arrancar por el principio. Porque tenemos ahí como unos puntos para ir pasando. Y lo interesante, son claves para ahorrar en el 2024. Cuando una persona de repente no tiene un sueldo abultado, que llega con esfuerzo o casi casi ahí al cuello, de repente tiene la idea de que no puede ahorrar nunca. Pero vos tenés tips particulares para poder ahorrar igual. ¿Cómo así? Sí, exacto. En primer lugar, lo que le pasa a la mayoría de la gente es que dice, no llego a fin de mes o llego justito. Y el problema es que no están viendo ni siquiera por dónde es que se va la plata ni por dónde es que ingresa los que tienen muchas fuentes de ingreso. Entonces, partimos de la base como un descontrol en general. Que sí, yo sé lo que gano, capaz tengo un sueldo fijo, sé lo que gano, pero no sé cuánto gasto o en qué categorías gasto. Entonces, no sabemos si tenemos un problema con el delivery o si gastamos mucho en alquiler o si tenemos un auto que realmente no podemos pagar. Entonces, el paso número uno y es la piedra fundamental de cualquier plan de ahorro o inversión es un registro de gastos. Es clave, es aburrido. Yo sé que mucha gente capaz lo ha escuchado una vez. Y sabe que lo tiene que hacer, pero nadie lo hace. Pero es sumamente importante. Yo diría que es necesario, antes de empezar a invertir, antes de empezar a decir, manejo bien mi plata, o esa gente que te dice como de memoria, no, yo seguro gasto lo que tengo que gastar, ni un peso más ni un peso menos. Les aseguro que si hacen un registro de gastos, se van a llevar sorpresas. Porque hay categorías puntuales como, no sé, regalos, que no las tenemos en la cabeza, pero regalamos. Para Navidad, para cumpleaños, para esto, lo otro. Como viajes. Otras categorías que son como una vez en el año, que a veces capaz que son una vez en el año, en persona el 20% de nuestro ingreso anual. Cuando vos decís registro de gastos, en este caso estás mencionando, por ejemplo, regalos en una época de fiestas. Totalmente. En la que quieras que no, hay cierta inversión. Porque compras una cosita para cada uno y se te va dinero. O un viaje que también requiere cierta cantidad de dinero. Ahora, ¿vos me hablás también de un registro de gastos? Si yo voy al kiosco y me compro un refresco y un alfajorcito. Sí, la verdad que sí. Y esos gastos que mencionás son los que se llaman gastos hormiga, que son muy chiquitos. Y si después los sumamos en el mes, puede ser que esos alfajor, bebida, no sé qué, cafecito que cuando salimos, sumados, en un año se dan un montón de plata, que capaz que eso te pagaba el viaje. Entonces, es cuestión de analizarlo y detectarlo. No es de no hacerlo o de no comprarte nunca más un cafecito. Para nada. La idea de las finanzas personales y de tomar el control es poder decidir en dónde gastás tu dinero y qué es lo que te hace feliz o qué es lo que te acerca a tu objetivo o no y enfocarte en eso. Claro, pero es interesante lo que decís. Para poder elegir, tenés que primero saber qué es lo que está pasando. Totalmente. Por eso el tema de los registros. Sí. Vamos a hacer un sondeo amplio rápidamente acá con las personas que estamos al aire. Anaí, Mariano y Cintia y yo. ¿Hacen registro de gastos como para tener esta partida en sus casos mes a mes? Yo sí. ¿Tú sí? Muy bien. ¿Los gastos hormiga también? También. Anaí, sí. ¿Vos, Mariano? No, tengo una lista de lo que hay que pagar en casa, lo pago y los gastos hormiga son hormigones. ¿Y Cint se tapa la cara? Cint, me parece que no quiere ni asumirlo. No, yo lo manejo muy intuitivamente, lo cual por lo que estoy escuchando debe ser un error garrafal. Yo soy Cintia, en este caso somos hermanitas, igual que ella. La mayoría seguramente de la audiencia está. Como acá, ¿no? Digamos que de 4, 3, hacemos las cosas no tan como deben hacerse. Sí, tal cual. Y cuando lo digo, capaz que usted era como muy aburrido, muy tedioso, de pa, me tengo que poner a registrar la Coca-Cola de 40 pesos que me acabo de comprar. Pero Gastón, a ver, hoy teniendo el celular, tal cual. Debe ser facilísimo. No sé, por ejemplo, Ani, vos que sos la que lo hace, ¿cómo lo haces? Y tengo una nota en el celular que voy, tengo las categorías y voy llenando y cuando cierra el mes, sumo todo y eso lo paso a otra nota que voy como mes a mes. Ay, qué organizada que sos, Ani, te envío. Soy insoportable, pero sí. ¿Quién iba a decirme? Sí, claro. Claro que sí. No, Ani es fantástica. Y es madre todo. En realidad yo creo que hay como un paso más y es las finanzas personales en una casa donde se convive con otras personas. 100%. Porque ahí ya es otro terreno, ¿verdad? Es otro tema aparte que lo podemos charlar. Que no lo vamos a charlar. De hecho, acá tenemos. Bien, bien, perfecto. Obvio, obvio. ¿Cómo hacer? Y ni qué hablar después cuando te toca abrirte de esa persona. Si en algún momento te toca, volver a... No, no, no. No va a ser tu caso, Ani, pero a muchas personas también les pasa el hecho de enfrentarse a esto, ¿no? Separarse de la persona que viven. Ya sea de una familia, desde el lugar de hijo, o ya sea desde una pareja, o ya sea desde un roommate, de un compañero de casa. Incluso de los móviles que compraste y demás. O sea, la gente que nunca tuvo un registro de gasto compró los móviles de su casa, la heladera, chichón, esto y lo otro. Y ahora hay que pelearse, además de la pelea, por plata que... No, ya llegaremos ahí y ahí nos vas a ayudar y mucho. Bueno, primero que nada esto entonces, ¿no? Registro. Saber lo que está pasando, para después en un segundo paso, ahí sí decir, aunque tenga un sueldo mínimo, ¿cómo ahorro? Exacto. Sí, ahí, o sea, tenemos dos formas de ahorrar, ¿no? Estamos llegando muy a fin de mes. Tenemos la chance uno, que es incrementar tu ingreso, trabajando más, trabajando más eficientemente, cambiando de trabajo, que se puede hacer, pero es más complicado, ¿no? Está un poco más fuera de nuestro control de alguna manera, o es un poco más complicado darse paso. La otra forma es reducir gastos. Pará, eso también te lo vamos a preguntar. No es imposible cambiar de trabajo. No, 100%. Animarse, arriesgarse, todo eso también lo vamos a repasar. Totalmente. Para la gente que de repente tiene ganas de emprender, etcétera. También. Es un punto que vamos a pasar contigo. Perfecto. Pero decías entonces que la otra forma es... La otra forma es reduciendo algunos de los gastos que tenemos. Y créanme que con esto puede pasar aburrido, capaz que... Fuerzanse aunque sea un mes, si bien no es lo ideal, lo ideal es tener un año entero por estos gastos puntuales de una vez al año, por lo menos háganlo un mes, todo, 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 el registro, por lo menos un mes, para que se den cuenta y digan, opa, gasté un montón en esto y pensaba que gastaba mucho menos. Y si pueden, llévenlo a un porcentaje sobre su ingreso. Por ejemplo, si ganan 10.000 pesos y gastan 1.000 pesos en ese delivery, pueden sacar porcentualmente cuánto pesa esa categoría dentro de su ingreso. Y hay gente que se sorprende que dice, yo pensé que gastaba un 2% en delivery y gasta 15%. Está perfecto. Y esté pegando el delivery, no porque sea una cosa puntual ni que haya que cortarla, solamente hay que controlarla, porque son esas cosas como un poco más impulsivas, de alguna manera, que no las tenemos dentro de nuestro radar. No, eso es cierto. Ahora, una persona que vive sola, sabemos que también las páginas de delivery tienen opciones de ofertas. Sí. Quizás, para una persona que vive sola, ir al súper, comprar un surtido hoy y cocinar comida que de repente al otro día o ya no comes o te sobró o lo terminás tirando, no sé hasta dónde, a veces el delivery no es a favor en vez de en contra. Sí, tal cual. No te digo una familia de cuatro personas, pero para la gente que vive sola. Sí, hay un tema de tiempos también, ¿no? Primero. Y segundo, es verdad eso que decís, hay mucha gente que conozco que vive sola, que de repente va y hace un surtido, gasta una buena plata, y después la vida le gana y termina pidiendo el delivery igual y termina tirando la comida. Le pasa a mucha gente eso, es lo típico. Y eso también es tremendo, hay que tenerlo en cuenta. Y si sabemos que, bueno, tres semanas, cuatro semanas consecutivas, nos pasa siempre lo mismo. Hay que o ir todos los días al súper, que no es lo ideal tampoco, pero bueno, como para, por lo menos, no tirar la comida, que aparte de perder plata, es como que, nada. Horrible, algo que no está bueno el concepto. Totalmente. Claro, entonces, con un sueldo mínimo para ahorrar, lo primero es hacer un registro de gastos. Incluso estos gastos hormigas, que son las pequeñas cosas, las notas del celular, como lo hace Ani, es un muy buen consejo para que sea práctico. Sí, ahí capaz que... Y ahí observar, ¿en qué se nos va la plata que no nos damos cuenta? Y a partir de ahí, poder comenzar a ahorrar, incluso en un sueldo mínimo, aunque sea, porque la gente de repente no es amiga de ahorrar poca plata. Capaz que dice, ah, 500 pesos voy a ahorrar, ¿me sirve de algo? ¿Cómo es el concepto con esto? ¿Sirve igual ahorrar, aunque sean, 500 pesos por mes? Sí, totalmente. Y ya vamos a hablar de eso, pero una aclaración antes, lo que comentaban recién de la nota del celular es una muy buena manera, pero hay mil maneras de hacerlo. Y está bueno que cada cual pueda detectar cuál es su forma de hacerlo. Todo el tiempo me preguntan, ¿cuál es la mejor aplicación para hacerlo? O, ¿me pasás tu planilla de Excel para hacerlo? Y la respuesta muchas veces capaz no es o una planilla de Excel o una aplicación. Para muchos sí, para otros no. Entonces, hay que como que entenderse cada uno y ver qué es lo que nos genera menor fricción. Por ejemplo, hay gente que no usa la computadora en todo el día. Entonces, que le des la planilla de Excel, que tiene que sentarse en la casa, prender la compu, abrir la planilla y registrar, es muy tedioso. Claro. Entonces, si esa persona tiene una nota en el celular que todos tenemos, puede ser una forma de hacerlo. Tener un grupo de WhatsApp contigo mismo y nadie más o un grupo de tu familia donde solamente son los gastos de la familia y mandás o la foto del ticket o mandás el monto y lo escribís, es una forma de capturar la que te sirva. Papelito, nota, un grupo de WhatsApp. También para los que no usan mucho la forma digital, también está la clásica papel y la misera. Lo que tenga más a mano y con lo que te puedas comprometer a decir, todos los días voy a registrar. Porque la parte complicada de esto no es el hecho de registrar, no tiene ninguna ciencia a registrar, te lleva capaz que un minuto por día. Pero el tema es, si te genera un punto de fricción que tenés que prender la computadora, etcétera, etcétera, y nunca lo haces, no estás sentado ya en la computadora, es muy probable que no lo hagas. Y pasen dos, tres días y digas, pa, ya hace tres días no registro o no arranco el mes que viene. O no arranco nunca más. Y ahí es donde está el problema. Hay que buscar la forma de que sea lo más fácil posible. Para que no dejes de hacerlo. Está el mensaje a uno mismo en WhatsApp, que me parece que es un éxito. Cuando haces estos gastos hormiga de que te fuiste y no lo registrás por ningún lado o lo pagaste en efectivo, te mandás a vos mismo un WhatsApp con el gasto y ya está. Y después hoy en día que casi todo se debita, tenés tu cuenta que si te falta algo, vas a revisar y ahí vas a ver exactamente los gastos que tuviste. Sí, tal cual. Exactamente. Incluso hay gente que paga todo con débito o con crédito y puede hacerlo capaz que una vez por semana está bajada a una planilla o bajada a una app o bajada a algo que ya es un poco más fácil. Incluso es que te gastas hasta un mes. Ya un mes me parece un montón porque de repente ves un cargo que sí sabés que es el comercio pero no sabés con quién fuiste, si era con tu familia, con tu pareja, vos solo, no sé. Como que te podés perder un poco. Entonces yo creo que una semana es como el punto ideal que te lleva igual tres minutos reloj capaz hacer el registro en sí pero sí es no fácil y lo podés bajar del pasado, digamos. Y no tenés que estar registrando afuera de la caja del supermercado que sería bueno pero es verdad que no todos podemos hacerlo. salimos con las bolsas, con todo. Claro, claro. O a manejar o lo que sea. No se puede estar. Ahora, es importante resaltar y destacar que esto de identificar cada gasto que hacemos tiene que ver con el hecho de después ver si podemos prescindir de él. Totalmente. Y de esa manera mejorar nuestra economía. Ese es el mensaje, ¿no? Registro para saber de qué podría prescindir perfectamente y así mejorar mi economía y mi ahorro. Te preguntaba recién, ahorrar poca plata por mes a veces puede sonar desmotivante. ¿No? Me sobra esto nada más para qué lo voy a guardar si de eso sirve igual. ¿Vos lo aconsejás igual? 100% 100% es súper importante. Primero generar el hábito de ahorrar. Así sean 100 pesos igual. Ni siquiera 500. 50, pero que te quede algo y que no sea que vivo con lo que tengo y vas viendo la cuenta me quedas, sigo gastando. No, que haya un ahorro. Y hay uno de los tips principales que vamos a leer en cualquier libro y que son de los más aplicables y mejores es intentar ahorrar a principio de mes. No esperar a guardar lo que te queda a fin de mes sino que apenas cobras así como pagás la luz y el alquiler o lo que sea que pagues todos los meses separate una plata para vos. Qué difícil. Es difícil. Tiene sentido igual. Estos meses es más complicado y separás algo y después tenés que volver a incorporar a tu cuenta de gastar porque te pasaste de rosca. Bueno, no pasa nada. Pero ese hábito de hacerlo a principio de mes va a generar que esa gente que ve su cuenta y dice me queda, sigo gastando no vea que le quede y sigue gastando. Deja de gastar. Bueno, si después le falta recurrirá a eso. Pero ya ahorró. Ya tiene asegurado esos pesitos ahí. Es muy bueno. Y a veces psicológicamente puede ayudar el que no sea mensual. Acá un mensaje por ejemplo dice yo guardo 100 pesos por día. Saque en cuenta. Claro, vos de repente decís 100 pesos lo logro sacar de algún ahorro de alguna vueltita chica no es nada pero en el mes se va a sentir. Sí, totalmente. Es un gran consejo. Está muy bueno. Qué lindo ese. Claro, por día. Hay gente que lo hace también físicamente lo hace con monedas o con billetes y lo guarda en algún lugar y esa plata la usa después para algo y como que ve todo capaz que 10 pesos por día pero a fin de año es una plata que compra algo que está bueno. Ahora vamos a hablar que capaz tenerlo en una alcancía de repente no es lo mejor de todo. A ver, contame eso. ¿Estás en contra de la alcancía? No, no, no. No estoy para nada en contra. Primero, es como un paso a paso esto de las finanzas personales. Ahí quiero dar poquito. Si estamos en un total descontrol hoy me encantaría que terminen este programa y se pongan a registrar sus gastos de hoy. Estamos a 2 de enero o sea, si hay una fuerza fuerte es el principio del año estamos el segundo día del año así que si arrancas ya con eso hoy van a estar mejor que un porcentaje muy grande de la mayoría de la gente que vive el día a día. Ay, loco. Como la mayoría también acá en este programa Sincerani. Sí, paso uno. Paso dos. Paso uno, aparte para visualizar un 20-24 mejor en tus finanzas. Perfecto, paso dos. Aparte ya arrancas tomando el control que no es que te pasan las olas desde el costado sino que vos estás siendo dueño o dueña de lo que está pasando. Así que registrar gastos te va a dar ese control. En segundo lugar que es un paso previo a lo que te iba a decir ahora que ya vamos a eso de la parte de la inversión yo les recomendaría crear un fondo de emergencia que básicamente es tener de 3 a 6 meses de tus gastos habituales. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso? Bueno, Eva. ¿Cuánto gastás? ¿Cuántos son estos 3 a 6 meses? Salen del registro de gastos. Por eso te contaba que es la piedra fundamental el registro de gastos. Para arrancar, claro. Entonces, una vez que registramos sabemos cuánto gasto realmente todos los meses tengo que intentar apuntar a empezar a ahorrar para crear este fondito de emergencia de 3 a 6 meses de gastos. O sea, esto significa que si yo no percibo dinero de 3 a 6 meses ese fondo de emergencia es lo que me sostendría el nivel de vida que he llevado hasta ahora sin entrar en deudas en caos o en ataque de pánico. Esa es la idea y creo que si algo nos enseñó en la pandemia fue que los trabajos no son tan definitivos como todo el mundo pensaba. Así que está bueno tener eso en cuenta. Y aparte no hay solamente que pensar en cosas catastróficas como perder el trabajo o enfermarse o algo similar que puede pasar y está bueno estar preparado pero también hay gastos inesperados. Chocamos el auto y es nuestra culpa que pagar el deducible sale de algún lado. Tenemos que reparar la heladera que se rompió o lo que sea. Está bueno saber te da como mucha tranquilidad mental decir no es que necesitos trabajar más automáticamente buscar la forma apenas surja algo sino que sabés que tenés eso ahí guardadito y sobre todo es un buen paso previo a lo que vamos a hablar ahora de un poco de inversiones de que no todas las inversiones vas a poder venderlas en todo momento. Entonces teniendo este fondo de emergencia vos podés una vez que cerraste el fondo de emergencia está pronto podés dedicarte a invertir todo el resto de tu plata toda tu capacidad de ahorro invertirla con la tranquilidad de que no vas a tener que vender inversiones en un momento que no sea el adecuado. Vamos avanzando muy rápido. No, no, no por eso pero vamos a acomodar para la persona que está mirando que me identifico por completo y para la gente que de repente estamos acá y no tenemos la costumbre de ahorrar. Lo primero que vos aconsejas a la hora de registrar todo y ponernos a ahorrar aunque sea un poquito es generar este fondo de emergencia antes de pasar a las inversiones para que nos puedas instruir con respecto a eso. Si yo quiero hacer un viaje también mucha gente ahorra para viajar para cambiar el auto o sea esas metas que uno tiene que son no para guardar sino para efectivamente en algún momento darse un gusto. Totalmente. ¿En qué lugar vienen? Digo, primero que nada el fondo de emergencia. Primero que nada el registro de gastos después el fondo de emergencia y el paso tres yo te diría que va alineado justamente a eso que es crear un presupuesto personal o presupuesto familiar en el caso de una familia donde ahí vamos a más o menos planificar lo que vamos a gastar y vamos a hacer como hay muchas formas de hacerlo pero una de las más populares es la que se llama en inglés buckets que son como baldes digamos donde vos decís ok voy a gastar no sé esta cantidad de plata mensual o anual en alquiler esta cantidad de plata en educación esta cantidad de plata en delivery entonces sabemos cuánto podemos gastar por categoría por mes ese es como ya un paso más avanzado ya no lo miramos el registro de gastos tipo post mortem y decimos uy cómo gasto en delivery qué locura y no hacemos nada sino que decimos ok tengo esto para delivery gasté mucho el mes pasado bueno el mes que viene ya me digo yo gasté cinco mil este mes digo voy a gastar tres mil porque es lo que está alineado con lo que quiero hacer en mi vida entonces me pongo el monto ese de tres mil y ahí voy midiendo ok ya gasté dos mil me quedan mil me voy a cuidar capaz que este delivery no lo pido capaz que cocino en casa esta vez y me guardo mil o me lo gasto y ya sé que todo el resto del mes no voy a poder pedir más delivery es un tema personal obviamente se puede no es lo ideal pero se puede quebrantar alguna de las categorías justo tuviste que gastar de más en una pero podés reducir en otra es un poco la idea entonces con el presupuesto personal ahí incluiríamos el tema de me quiero ir de viaje ok fantástico de dónde va a salir la plata del viaje de dónde va a salir que no sea lo pago con tarjeta y después veo como consigo o después veo que redujo eso no es aconsejable totalmente entonces lo ponemos como un objetivo del año y le asignamos un porcentaje de nuestro ingreso yo gano 10 bueno uno va a ir cada mes durante un año para ese ahorro a pagar este viaje que sale 12 pero antes yo ya tengo cubierto mi fondo de emergencia totalmente como bien dijiste si yo le recomendaría hay gente que la verdad no lo hace que apenas llega a registrar sus gastos y enseguida empieza a crear presupuestos y bueno cambia el auto hace el viaje y demás para mí no es más recomendable porque imagínate la situación donde la mayoría de gente en general compra un pasaje en cuotas o algo similar vos hoy lo podés pagar tu sueldo lo cubre tu registro de gastos te dice que tenés esa capacidad de ahorro para pagar no sé 100 dólares por mes para pagar tu viaje por ejemplo pero si el de mañana se te rompe algo inesperado te quedás sin trabajo o lo que sea vos tenés una deuda con la tarjeta para pagar el viaje y no tenés fondo de emergencia te sucede algo y es un problema porque le des plata a gente y no tenés para pagarlo entonces para mí siempre es clave antes de empezar a hacer esos gastos como gustitos de alguna manera aunque sea tener algo capaz no llegaste a los 3 meses o los 6 meses ideales pero tenés 1, 1 mes y medio 2 meses como para decir tengo algo y si sucede algo inesperado puedo recurrir a esto sin endeudarme o sin pedirle prestado a alguien y todo lo demás excelente esta quizás es más una pregunta para un psicólogo antes de pasar al tema de las inversiones que para vos pero me imagino que te la deben hacer y mucho hasta donde es sano por cuidar las finanzas privarse de pequeños gustos personales totalmente ya sea desde un café en un momento que estás cansado y tenés ganas de levantar y te hace bien a tu energía en el día porque si no de repente continúas el día muy abajo hasta donde está bueno privarse por tener un poquito más de ahorro está buenísima la pregunta y hay de hecho una rama específica de la economía y de las finanzas personales que se encargan de eso que es las finanzas de la persona digamos si porque la sanidad mental es lo más importante totalmente ahora también la sanidad mental puede ser un problema si yo todos los días estoy bajoneado estoy con poca energía y me compro un café en una cafetería cara todos los días mi sueldo no lo permite yo no puedo hacer eso pero lo hago porque ah tengo sueño cuando pueda tomarme un café en el trabajo que está incluido seguramente o en mi casa que lo tengo ahí más económico entonces hay que sí entender por qué estamos consumiendo y yo tengo sueño y quiero solamente cafeína para levantar es una cosa un café barato yo estoy triste y quiero salir de mi casa para tomar aire ver cosas vestirme lindo y ver gente puede ser otra cosa pero si mi presupuesto me dice o mi registro de gastos me dice yo no puedo todos los días tomar café no tomes todos los días café porque todos tenemos algún momento donde queremos levantar o queremos comprar una ropita porque estamos tristes o lo que sea a todos nos pasa y es normal pero no puede ser algo de todos los días si nuestro sueldo no lo permite o nuestros objetivos capaz que mi sueldo lo permite yo puedo todos los días comprarme un café pero de alguna manera yo gasto en esto y no voy a poder gastar en otra cosa porque es más importante tu objetivo exacto vos tenés que elegir tus guerras y esto no es solamente una mentalidad de escasez que digas yo no voy a tomar café no voy a viajar no voy a cambiar el auto nunca porque totalmente no está bueno tener una vida horrible que no te hace feliz la gracia es poder llegar a tus objetivos cual sea que sea tu objetivo en mi caso de repente digo a mi me hace muy feliz invertir y saber que estoy acercándome a mi objetivo de poder o jubilarme temprano o hacer ese viaje o cambiar ese auto o lo que tengo presupuestado entonces resigno ese café hoy o la ropa que quiero comprar hoy para decir estoy más cerca del otro que me hace mucho más feliz que el café claro hay como separar eso claro es una manera de de repente buscar más felicidad no precisamente sacártela por decir tengo ahorrado tanto dinero si tal cual y de hecho yo no soy muy partidario de eso de la gente cuando tiene un objetivo de plata eso de quiero tener 10 mil dólares porque si como que no está muy bueno y te complica mucho más te es mucho más difícil privarte de ese café o de esa ropa porque estás ahorrando y tenés plata en el banco y tenés ahorro yo que sé vivo bien ya fue si vos decís quiero esto para irme de viaje o para comprarme ese auto que quiero cuando vos no compras esa ropa estás visualizando ese auto o ese viaje que vas a hacer que te produce mucho más felicidad de repente que eso y lo que te debe poner muy feliz a vos por cómo veo que te manejas es dinero para invertir totalmente ¿no? sí me encantan las inversiones y de hecho está bueno cuando haces ese click de que te causa más alegría invertir plata que gastar plata exacto está bueno hoy comentábamos con los compañeros que en realidad a todos nos pasa que cuando escuchamos la palabra invertir o inversiones lo vemos sumamente lejano porque entendemos que está vinculado con sumas muy grandes este y que y que no se nos haría posible a personas que de repente no manejamos esas sumas ahora no es tan así no 100% no es así capaz que hace 5 o 10 años ya era un poco más así ¿no? había opciones pero había que buscarlas mucho más era más complicado capaz que llamabas a un agente de inversión o a un banco y le decías tengo 500 dólares para invertir te decían no tenés que venir con 200 mil y mucha gente quedaba muy lejos de esa situación hoy en día por suerte cambió muchísimo cambió en el mundo y ya llegó a Uruguay también por suerte que la mayoría de los mecanismos de inversión no todos pero la gran mayoría te permiten acceder con montos mucho más bajos y hay opciones para cualquier objetivo y para cualquier persona desde literalmente 500 pesos uruguayos se puede empezar a invertir bueno en las inversiones Gastón ¿existe el riesgo? porque lo que tiene también el ahorro contra la inversión al menos en una cabeza como la mía que no está tan empapada en inversiones es ok lo que ahorro está ahí lo que invierto está ahí y puede generar más dinero eso es algo buenísimo pero también lo puedo perder sí es correcto el planteo y dentro del mundo de inversiones no todas son iguales definitivamente hay algunas de extremo alto riesgo y hay otras de extremo bajo riesgo te diría hay inversiones que son menos riesgosas que tener plata en el banco ah que interesante sí lo que sucede con el banco es que nosotros lo vemos ahí porque abrimos la aplicación o vamos a la cuenta lo que sea y vemos la plata ahí y creemos que está ahí pero la realidad es que la plata no está ahí está disponible para que vos la saques sí pero no está toda la plata guardada en un cofre con tu nombre no sucede así el banco tiene determinadas normativas que le dicen cuánto tiene que tener en cash en efectivo para poder dar y el resto de la plata está invertido en diferentes inversiones justamente vos podés acceder a esas inversiones que hace el banco que son de bajo riesgo en general a título propio y ganar una rentabilidad que de otra forma no ganás hoy en día en tu cuenta de banco tenés tu plata ahí más allá del riesgo que es tema aparte que no debe ser tampoco un cuco que tengamos que tener en Uruguay por lo menos estamos bastante bien en el sentido pero teniendo la plata ahí estamos perdiendo contra la inflación que es un concepto que todos manejamos lo escuchamos pero mucha muy poca gente lo internaliza claro la forma muy fácil de explicar que es la inflación es el aumento de la mayoría de los precios en una economía todos lo percibimos vamos al super y todo sale más caro la nafta sale más cara esta sale más cara y de repente nuestros sueldos no precisamente suben como suben los precios exacto bueno la idea es que si suban el tema es que suben capaz que una vez por año o dos veces por año en algunos casos y no siempre nuestra inflación va a ser la general aquí voy con esto la inflación del país que nos llega el dato del banco central y demás se hace en base a una determinada canasta de productos y demás que es lo que se estima que la gente puede consumir en promedio pero lo que vos consumís y lo que yo consumo es diferente de repente si vos estás todo el día arriba del auto y gastás mucho más nafta que yo si la nafta subió mucho tu inflación va a ser te va a afectar más si yo no tengo auto me va a afectar menos pero si yo consumo mucho pescado frutas y verduras y vos nada va a ser diferente entonces cada cual debería para hacerlo a ciencia cierta calcular su inflación es imposible es muy difícil hacerlo tendrás que registrar en tu registro de gastos qué compraste cuánto salió y cuántos gramos de qué producto y al año que viene claro eso ya está muy lejano entonces de la persona que nos puede estar mirando pero ahora decías recién que hay inversiones de bajo riesgo que hasta de repente con 500 pesos totalmente podemos acceder contame con respecto bueno este tipo de inversiones de muy bajo monto también son de muy bajo riesgo en general y ahí lo que vamos a buscar con las primeras inversiones que hagamos es aunque sea ganarle a la inflación que es el poder de compra o sea si hay una inflación de 8% y yo no hice nada con mi plata yo puedo comprar 8% menos de bienes y servicios porque mi plata quedó en el mismo monto ahí quieta sin novedades yo tengo mil pesos que hoy compraban 10 refrescos el año que viene voy a comprar 9 por ejemplo porque mi monto se mantuvo igual y los precios de las cosas subieron entonces mi primer tipo de inversión que voy a hacer es intentar ganarle a la inflación o sea estar por encima del 8% 7% o lo que sea la inflación del país para ir a la parte práctica y antes de pasar a la que viene que le va a interesar a mucha gente porque últimamente ha venido una ola muy grande de emprendedores y emprendedoras sobre todo con la pandemia que se han animado se han arriesgado y bueno a algunos les ha ido bien otros no tanto pero vamos a tener muchas notas para ellos para que mejoren la inversión esta sencilla de no sé 500 pesos que al menos le gana la inflación aunque no te haga rico ahí va cómo y dónde la puede hacer nuestro vecino bien perfecto esta puntualmente de 500 que tengo en la cabeza ahora es una que hice un video en un momento es el ahorro en sueldo de Brow está en el Brow nada más esto que es como una especie de plazo fijo que todos los meses te descuenta algo vos pones por ejemplo 500 pesos mensuales te comprometes como a ese monto el que vos quieras desde 500 pesos y te dan una rentabilidad que varía según cuánto tiempo vos lo dejes y demás pero en general te cubre más o menos la inflación entonces se puede invertir en diferentes cuentas bancarias de esta manera bueno puntualmente esto es en el Banco República solamente es un monto súper bajo en esta inversión puntual que no es la mejor ni que sea la única pero es una de las que conozco que tienen un monto extremadamente bajo porque 500 pesos la mayoría de los que estamos acá y los que están viendo el programa seguramente puedan decir ok no me compro esa pizza de hoy y tengo los 500 pesos para invertir para invertir ahí todo lo que podemos hacer entonces es una buena forma ya después por ejemplo una inversión que sea como más universal que todo el mundo puede invertir capaz que 20 mil pesos es un monto que podés acceder a cualquier tipo y qué riesgo tiene bueno ahí justamente no me quiero poner demasiado técnico para que no se nos pierda la audiencia pero por ejemplo hay un instrumento que emite el Banco Central de Uruguay es un instrumento muy seguro que se llaman letras de regulación monetaria es un instrumento que nos paga por encima de la inflación un par de puntos por encima de la inflación y podemos comprarlo a 30 días por ejemplo es como para que tengas una idea pensarlo como si fuera un plazo fijo que vos dejás la plata y después la retirás en 30 días sacás un poquito más ahí va no es un plazo fijo porque es un instrumento que emite el Banco Central es de hecho más seguro a mi entender que un plazo fijo y además también tenemos la posibilidad de venderlo antes si es que precisamos pero igual como podemos elegir plazos de 30 días en general tenemos como una previsibilidad acá 30 días de che estos 20 mil pesos que pude guardar que pude ahorrar los puedo invertir en esto y en 30 días tengo la chance de reinvertirlo de nuevo o sacarlo y usarlo para lo que te hagan y si lo saco con cuánto porcentaje de ganancia saco un monto por ejemplo de 20 mil bueno ahí va por ejemplo si vos lo invertís al día de hoy en una letra vas a ganar aproximadamente un 8% anual en pesos uruguayos estamos hablando que eso le gana a la inflación en un par de puntos por encima de la inflación entonces no es algo capaz que te vas a hacer rico que decís puse 20 mil pesos y saqué 100 no no va a ser el caso pero si vas a decirle le gané a la inflación claro muy bien y tuve la plata en un lugar en un instrumento extremadamente seguro no es como de repente comprar una cripto o comprar una acción de una empresa que después hablamos que capaz que está fluctuando todos los días de precio hoy lo miro y vale 100 mañana 80 pasado 200 estas son como las más riesgosas son un poco más riesgosas si se quiere siempre se puede medir y elegir el riesgo dentro de eso pero esto es lo que se llama renta fija ya te dicen de antemano cuánto vas a ganar cuándo te lo van a devolver y quien está detrás de devolverte la plata de alguna manera es el banco central de Uruguay entonces digamos si confiamos en general en el país en la moneda y demás sería una inversión sumamente conservadora y segura bien muy bien la gente que quiere emprender cómo se maneja un emprendedor que tiene una idea que tiene ganas que tiene el conocimiento para llevar adelante esa idea pero de repente también trabaja ¿no? ¿dónde está el riesgo este que puedo llegar a tomar de decir ¿puedo dejar mi trabajo para ponerme a emprender? bien está buenísima la pregunta y es una pregunta que me toca de cerca porque en octubre del 22 fue que renuncié a mi trabajo y ya este emprendimiento de enseñar finanzas de dar charlas etcétera lo había empezado en paralelo con mi trabajo ¿no? lo que le tocaría hacer a un emprendedor que quiere correr menos riesgo digamos que no quiere tirarse al agua y ver si tiene suerte que a mi entender es bastante arriesgado está bueno empezarlo en paralelo dedicarlo aunque sea una o dos horas por día a tu emprendimiento y empezar a ver si realmente da frutos de algún tipo especialmente frutos económicos si queremos renunciar y tenemos gastos que cubrir tenemos que ver de que ese emprendimiento nos ponga algo de plata en el bolsillo ¿no? entonces en mi caso lo que me tocaba hacer era levantarme muy temprano ¿a qué hacer un esfuerzo? 100% ¿no? capaz que me levantaba a las 5 y algo 6 de la mañana le metía un poco a los videos de YouTube a los contenidos a enseñar a la gente a invertir y demás de 6 de la mañana a 9 después trabajaba a 9 de 18 y después capaz que de 18 a no sé 19, 30, 20 un poquito más entonces ahí tenía 4 o 5 horas adicionales a las 9 que había trabajado para meterlo al emprendimiento y lo que hice en mi caso que creo que es una decisión bastante acertada en cuanto a finanzas fue antes de renunciar a mi trabajo que todos los meses me estaba pagando un sueldo fijo que está bueno mentalmente eso que tenés esa previsibilidad lo que hice fue armar un fondo de emergencia separado más grande en realidad me guardé casi un año de lo que eran mis gastos desde 3 o 6 meses como aconsejabas hoy te guardaste 12 lo llevé un poco más ahí va lo llevé casi a 12 meses para decir voy a emprender ya me está dando ingresos que casi que me cubren mis ingresos mensuales lo que trae mi emprendimiento pero pon las dudas que esto se caiga para no tener esa presión financiera en la cabeza que imaginate que estás emprendiendo no todo es color de rosas no todos los meses son iguales hay altibajos en el ingreso está bueno poder tener esa tranquilidad mental de decir puedo recurrir a esto y no es una preocupación yo puedo dedicarme a mi emprendimiento sea lo que sea en mi caso era enseñar a la gente a invertir hacer más videos y demás pero puede ser una tienda de ropa o lo que quieras hacer está bueno decir no tengo que salir a vender esta remera hoy porque si no puedo pagar al alquiler si la podés vender hoy genial obvio pero si no tengo mi fondo de emergencia que me da aunque sea esos dos días tres días lo que sea de ventaja para no tener esa presión en la cabeza y creo que es una buena cosa esas dos cosas esperaba que antes de renunciar que tengas ingresos relativamente razonables con tu ingreso y sean estables porque hay gente que claro mete un mes super bueno su negocio y dice ah renuncio ya está la pegué y en la práctica después cuando sos emprendedor te das cuenta que hay meses que están acá arriba y otros acá abajo y hay que ver el promedio en un periodo largo de tiempo claro cómo haces que un emprendimiento sea rentable bueno ahí va a depender mucho del tipo de emprendimiento hoy en día está muy de moda lo que hago yo que son negocios digitales que vendemos productos intangibles sea charlas en persona sea cursos grabados sea libros ebooks lo que sea ahí se hace de una manera y un negocio más tradicional de venta de productos físicos se va a hacer de otra pero yo creo que hoy en día un común denominador en ambos tipos de negocios puede ser las redes sociales y apalancarte en la marca del negocio o tu marca personal si es que tenés una yo le recomiendo bastante el tema de crear una marca personal con tu nombre o con tu cara o con tu nombre y tu cara que de repente vos si lanzas una marca de ropa mañana la gente ya te conoce te vio en muchos programas confía en vos confía en tu gusto confía en lo que decís etcétera entonces es más fácil para vos levantar de la nada me gusta poner comillas de la nada porque venís trabajando desde hace tiempo pero alguien que ya te conoce y tiene una opinión formada de vos le va a ser más fácil conectar con tu producto con tu marca si vos lanzas una marca sin tu cara sin tu nombre sin nada y lo haces de la nada vas a tener que trabajar mucho más e invertir mucho más plata en marketing claro para poder llegar a la gente Gastón me encantaría seguir charlando me están corriendo por la cucaracha porque hay mucho contenido en el programa de hoy igual me parece que nos has instruido un montón yo aprendí muchísimo no sé ustedes compañeros pero clarísimo así una cosita atrás de la otra todo para anotar y todo para tener en cuenta a partir de hoy 2 de enero del 2024 para que tus finanzas efectivamente se conviertan en lo que vos tenés ganas y vos tomes control sobre ellas y no ellas sobre vos Gastón muchas gracias ¿dónde te podemos encontrar? gracias por la invitación en todas las redes como Finanzas Gastón principalmente YouTube e Instagram pero también en TikTok y en todas las demás bueno a seguirlo así nos sigue enseñando y con este aplauso te despedimos muchas gracias Gastón y con este aplauso